Soy una tierra que invita a un barro muy especial ¡Suscríbete al canal! 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 Yo me vine, yo me vine, yo ocupé un avión para venir para acá, eh. Pero mira, mi chino, cuando fui para acá es que me vine caminando hasta con la abuela. No, 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 no. No, pues también está cabrón, también está cabrón, tiene las patas hermosas. ¿Por qué? ¿Por dónde? ¿Por qué no viniste con él? ¿Por qué? ¿Por qué no viniste con él? No, no, no. Não, no. No, no. no hay otra cosa dame, ¿precaución? ¿estás esperando o qué traes? ¿cuántas? ¿no? ahora estás esperando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!